Estaba en Venezuela y entonces como lo del COVID, la pandemia, situaciones que pasan, no podía viajar. Entonces ya vino y puse esta foto de los dos hombres de mi vida que amo con toda mi alma, que es mi hijo Gabriel de Jesús y mi papá Casimiro, que no es por nada, soy su hija favorita. Ay, por favor. Entonces, sí, lo amo, lo amo con toda mi alma. Y como puse, ay, si existiera la reencarnación o si tenemos otras vidas, le pediría mucho a Dios y le pido mucho a Dios que sea siempre mi papá. Porque es un hombre hermoso, es un hombre cariñoso, es un hombre que me ha enseñado muchas cosas, que me ha apoyado. Es un gran amigo, un gran cómplice de toda la vida. Y entonces lo amo con todo mi ser. ¿Precisamente por todo lo que has vivido dentro de tu carrera y las anécdotas, estarías pensando en hacer a futuro una bioserie? Podría ser, podría ser. Hay cosas ahí ya escritas, pero ahorita no es el momento de hablarlo, sino cuando llegue el momento. Ahorita todo tiene su momento, su tiempo, y entonces no es el momento de hablarlo. Yo estoy aquí feliz, que me están haciendo muchas invitaciones, con esta otra clínica que están abriendo. He sido la madrina en todos. Entonces estoy muy contenta de ver a la gente que prospere, de ver a la gente que le vaya bien a pesar del COVID, de ver a la gente luchadora, emprendedora, y gente real, gente sencilla, gente que admiro mucho. Oye, Gaby, con respecto a esa demanda que tenías con Gustavo Adolfo Infante, que se dice que perdiste, ¿ya se hizo entrega de ese dinero? Mira, no quiero hablar de ese tema. Yo lo único que te puedo decir al respecto es que soy una mujer que ha trabajado mucho en la vida. Lamentablemente pasan situaciones que escapan de tus manos. Lucía Méndez ganó, pero bueno, no quiero hablar de ese tema, porque ese señor está peleado con la vida. Pero no eres la única, Enrique Germán también. Muchísimas personas, muchísimas personas. Entonces al señor le decía muchas bendiciones, que le vaya bonito. ¿Sabes qué nos asustó de él? Que le decían que podía ser embargada. Y lo que siembres en la vida es lo que vas a cosechar. ¿Te duele, Gaby, que a lo mejor también traten como de alguna manera colgarse de ti? Aprovechando. Mira, yo lo único que te puedo decir al respecto es que soy una mujer digna de admirar, como todas. Que soy madre soltera, que luché por defender mis derechos humanos como mujer, como profesional, como madre, porque es muy difícil estos siete años que no me dieron de trabajo por una campaña de prestigio, donde no se tocaron el corazón, donde les importó más perjudicar a alguien. Porque sí, de una manera fortuita, gratuita. Y yo estaba era defendiendo mi dignidad, porque es muy diferente opinar, libertad de expresión, a ser difamada, a ser juzgada, a ser desprestigiada. Y entonces, insultada, como bien lo dijiste. Y entonces, yo soy una mujer que aboga, que aboga. Así como cada uno de ustedes lucha por su dignidad, por su reputación. Ya cuando otras creen en los límites de tu privacidad, inventándote, difamándote. Y entonces el juez sí me dio la razón. Sí me dio la razón en todo. Usted todo lo que le diga, usted tiene la razón, pero usted se tiene que aguantar todo por ser figura pública. Y yo, oh, ah, me da tristeza. Me da tristeza. ¿Te gustaría que se cambiaran las leyes? Me da tristeza, porque hay muchas mujeres en este país que no tienen justicia. ¿Te gustaría que de repente se cambiaran las leyes respecto a eso? Mira, yo no me quiero preocupar, yo aprendí algo. Las cosas que uno no tiene el control, no puedes preocuparte. Entonces, no me quiero hacer expectativas de nada, ni decir, ni ser líder, más siendo extranjera en este país, aunque en el mundo entero. Me dicen, a ver, la hispana y la mexicana, cuando me presentan, porque las telenovelas que he hecho aquí, he viajado a 25 países, he sido una persona que México le ha dado mucho y viceversa. Entonces, ya me voy a nacionalizar mexicana con mi hijo. Estoy muy agradecida con este país. Y entonces... ¿Qué son los trámites para la nacionalidad? ¿Ya te llaves el himno? ¿Ah? ¿Ya te llaves el himno? No, no, en ese tema de... No, 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 no. ¿Pero qué también te hacen pruebas de la historia de México, no? Pero, admiro. Claro, pero cuando hice el programa para otra empresa, Te Quiero México, resaltando su, sabes, su gastronomía, sus trajes típicos, sus artesanías. Ustedes tienen un país tan valioso, que a veces siento que el mismo mexicano no sabe lo que tiene. ¿Qué es lo que más te gusta de la historia de México? No, no, todo. Es un país maravilloso, de mucha cultura, de mucha historia. Y los admiro muchísimo y estoy muy agradecida. Lo bueno de todo esto, yo creo que finalmente lo bueno de todo esto es que lograste tener trabajo, que tienes muchas propuestas y que estás renaciendo con el ave fénix, ¿no? Total, esos siete años nadie me los va a devolver, pero fueron siete años de fortalecimiento, de mucho teatro, de muchos viajes, de reencontrarme con el público face to face, y eso es maravilloso. Nosotros te preguntábamos sobre el dinero, porque había titulares que decían que podría ser embargada. ¿Has sido notificada de esto? No, 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 de eso ya no quiero hablar. Muchas gracias, chicos. Claro, y puedes invitar al público del gordo y la flaca que no se pierda la telenovela.